Acá dicen que fue con el pico. ¿Qué es el pico? ¿Fue con la tula? ¿Con el tulón, Davo? ¿Qué es el tulón? Por Dios, estos chilenos, boludo. Por favor. Fue de cabecita, Gavito, eh. De cabecita. Sí, Davo, con la pichula. Con la corneta. ¿Con qué? Con el penetrón, weón. ¿Cómo weón? ¿Qué ponen, boludo? Por Dios. El que te tragas, Davo. Mamita querida. La empuja con lo que puede. Con la tula. Bueno, con la tula está bien.